¿Qué es el salario emocional? La gente se ayuda, te hace más fuerte, más lista, pues toda esa parte, como no está cuantificada en el salario monetario, pues parece no considerarse. Sin embargo, a la hora de valorar tanto los esfuerzos que dedicas como la distribución de tareas, es interesante tener en cuenta el concepto de salario emocional, que es una cosa que en estructuras razonablemente justas y avanzadas podemos ofrecer para la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras.